PEGI 16 Guardián, lo que voy a contarte debe quedar entre nosotros. Un antiguo portal se ha abierto en Mercurio y allí se reúne un ejército de máquinas del pasado y del futuro. Pretenden modelar el universo a su imagen. Pero hay alguien que ha vislumbrado este oscuro futuro. Fue mi mentor, Osiris. El guardián más notable de la historia de la vanguardia. Hace tiempo, sus peligrosas ideas casi nos destruyen y fue desterrado. Ahora ha regresado. Y no sabemos si será un poderoso aliado o nos traerá la destrucción. Tú eres lo único que no han previsto. Ve a Mercurio y encuentra a Osiris. El tiempo no está de nuestra parte. Continúa tu aventura con el pase de expansión de Destiny 2. Gracias. 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 Gracias.